Música Con ritmo empezamos eh Aja Malsitos en mi banda Música 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 Y con más fuerza que nunca Aquí suena La nueva producción discográfica de Hugo Hoyos El líder Música Música Para todas mis enamoradas Con mucho amor Música Música Hoy Antes de irte Música Quiero decirte Música Música Que estoy muy triste Música 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 Sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito de amor, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Ay amor Saludamos a la gente de Valladol de Obanta Arriba de gente, vamos, 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 aguante Catamarca No quiero perderte Sería mi muerte, al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito de amor, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti De amor Dime que no te vas a ir, yo te necesito de amor, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Esta canción está dedicada a todas aquellas mujeres que sufren por un amor no correspondido Porque el líder te dice Porque el líder te dice ¡Ay amor! ¡Vamos todos juntos! ¡Arriba! Ella dice Ella dice que no cree en el amor Porque mucho sufrió Al lado de él Dice que quiere vivir en soledad Que mejor estar sola Que van a acompañar Este hombre le robó su corazón Le hizo mil promesas Que nunca le cumplió Y es por eso que no cree en el amor Y hoy se muere de pena Llorando en un rincón Y él quien es Pase a sufrir a una mujer Que le entregó su corazón Y su querer Y hoy pienso yo Que de verdad la quiero de vera Al descubrir su corazón Su vida entera Y él quien es Y él quien es Pase a sufrir a una mujer Que le entregó su corazón Y su querer Más fuerte que nunca La nueva producción de Hugo Hoyos El líder Ella dice que no cree en el amor Porque mucho sufrió Al lado de él Dice que quiere vivir en soledad Que mejor estar sola Que van a acompañar Ese hombre le robó su corazón Le hizo mil promesas Que nunca le cumplió Y es por eso que no cree en el amor Y hoy se muere de pena Llorando en un rincón Y él quien es Pase a sufrir a una mujer Que le entregó su corazón Y su querer Y hoy pienso yo Que de verdad la quiero de vera Al descubrir su corazón Su vida entera Y él quien es Pase a sufrir a una mujer Que le entregó su corazón Que le entregó su corazón Y su querer Y él quien es Pase a sufrir a una mujer Que le entregó su corazón Y su querer Y su querer Y hoy pienso yo Que de verdad la quiero de vera Al descubrir su corazón Su vida entera Y él quien es Pase a sufrir a una mujer Que le entregó su corazón Y su querer Y su querer Y su querer Y tú